Hola, ¿qué tal amigos de Vámonos de Vagos? Qué gusto saludarlos arrancando semana, Día del Amor y la Amistad. Pásenla bonito con sus seres queridos. Aquellos que no tengan la oportunidad de estar juntitos, pues luego se compensan, pero sí es válido un mensaje de amor, una llamadita, en fin. El chiste es que esa persona sepa que estás ahí. Bueno, ok, vive latino. Pues queridos huevos fans, hace días se llevó a cabo la conferencia de prensa en torno al vive latino, esta nueva edición para celebrar la vida del rock, que va a ser el día 19 y 20 de marzo. Todo está listo, todo está perfectamente acomodado para que esta nueva fiesta de generaciones rockeros vuelva a triunfar, vuelva a ser lo máximo, y quien estuvo presente en esta conferencia de prensa con nuestros amigos de Ocesa, pues fue nuestra querida Alondra Perea, que por supuesto nos tiene todos los detalles. Alondra, adelante. Hola queridos vago fans, hoy tenemos para ustedes una excelente noticia, que a poco más de un mes de vivir la celebración de la vigésimo segunda edición del festival más importante de Latinoamérica, el vive latino regresa. Sí, después de dos años de ausencia, el vive latino está de regreso en el foro Sol. Y vámonos de vagos, estuvo presente en la conferencia de prensa en donde hubo muchas sorpresas. Los organizadores y productores de este festival dieron a conocer y confirmaron las fechas, que serán el fin de semana del 19 y 20 de marzo del año 2022. Nosotros estamos listos para trabajar a marchas forzadas para que el 19 y 20 de marzo haya y exista una fiesta inolvidable. La realidad es que escuchar una buena música grabada con unos buenos audífonos en tu habitación es algo muy bonito. Pero estar en medio de un festival, en medio de miles de personas, escuchando a tu banda favorita y en vivo, es algo increíble. El vive latino es el festival más esperado e importante en donde fusionan diversos géneros musicales y que es organizado con gran éxito por Ocesa, empresa dedicada al espectáculo. Además de que también contará con una de las tradiciones más queridas del festival, ya que junta por única ocasión a renombrados músicos de distintas bandas para aventarse el tan querido Palomazo, un escenario que ha combinado a los máximos exponentes de rock con músicos que jamás creerías que podrían tocar juntos e interpretar canciones que jamás serán vistas de nuevo. El vive latino está lleno de sorpresas y también nos presentará el campeonato de la AAA, que ha venido ofreciendo por tercer año consecutivo, así como Casa Comedy, con los grandes shows de distintos comediantes, lo que le dará un toque especial. Junto convive la feria y vive el parque, donde encontrarás juegos mecánicos, juegos de destreza, talleres de música y arte, hamacas, sensorama, fábrica de rockstars y muchas sorpresas más. Además de que anuncia una nueva atracción llamada Aldea Musical, donde podrás encontrar conferencias impartidas por expertos que han creado grandes bandas en Latinoamérica, todo esto para que los que aman la música y quieren descubrir cómo se lleva a cabo un festival o que quieran iniciar una banda, lo puedan conocer. Definitivamente el vive latino es la mejor experiencia que puedas vivir. Para más detalles, los invitamos a visitar su página www.vivelatino.com.mx o en sus redes oficiales de Instagram, Facebook y Twitter. Reporto para Vámonos de Vagos. ¡Alondra, perea!